...tierra muy querida, sí, con gente extraordinaria, ecuatorianos, que están allá, gran parte de la silla ecuatoriana, sí, Miguel, nos gustaría que también un poco digas cómo están las cosas en Murcia y por supuesto nos ayudes en nombrando a nuestro invitado también que quiere hacer unas palabras. Gracias Daniel, es perfecto que nombremos a Murcia luego de oírle a Gus cantar ese rayando el sol, pues en Murcia tenemos un gran calor desde el huerto de Europa, los ecuatorianos tenemos más de 50.000 ecuatorianos allá, trabajando muchos en agricultura y pues creo que lo lindo de esta feria virtual es que vamos a diferentes partes de España, vamos ahora a presentar desde Barcelona a Amorusa de Chapaltas y creo que pasemos con el video de... Así es, muchas gracias, adelante por favor. Primero que nada Un saludo público presente a todos los ecuatorianos, ecuatorianas, papacitos, mamacitas, hermanos de nuestra tricolor sagrada del Ecuador, reciban un cordial saludo de este amigo de siempre Amaru Caizapanta en Chapaxi, en esta nueva ocasión para con mucha satisfacción dar unas palabras de reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que diplomáticamente realiza el consulado general del Ecuador en Madrid bajo la dirección de nuestro consul Daniel Peñarandi y todo su equipo consular. Concibo que es uno de los primeros consulados en la historia de la inmigración, dado que mis 26 años como inmigrante me avalan, a reconocer que es la primera vez que una oficina consular diplomática crea uno de los macroeventos haciendo historia para apoyar a emprendedores, emprendedoras, ecuatorianas, de todos los rincones de la tierra, en estas difíciles crisis económicas, no solamente por el COVID-19, sino por todos los estragos económicos en los que confrontamos cada día los inmigrantes ecuatorianos en todos los seis continentes. Felicitar encarecidamente por esta gran emoción a todo el equipo de trabajo, a la gente que lo acompaña, a nuestro consul Daniel Peñarandi, espero que sigan más consules del Ecuador inspirándose en esta maravillosa creatividad, en apoyar un trabajo social 100% necesario e indispensable, haciendo uso de este mal necesario, es decir el internet, las redes sociales, los dispositivos de comunicación, que no solamente sirvan para crear problemas o conflictos, sino que le demos un buen uso, tratemos de no ser unos dependientes de estas nuevas tecnologías, y si lo somos que seamos con causas tan altruistas, solidarias y de relevancia, como es esta Cuntur, la primera feria virtual de promoción y difusión de las emprendedores, emprendedoras ecuatorianas. Enviarles un saludo cariñoso y que seguimos al pie de cañón luchando, apoyar por favor a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que están emprendiendo sus pequeños micro negocios para salir adelante, todos de la mano hermanos, runacunas, no se olviden que a pesar de las circunstancias, si hay algo o hay alguien que puede solucionar los problemas del mundo, eso solamente somos los ecuatorianos, así que por favor, seguimos en la lucha y en pie. Hasta siempre, bendiciones y bendiciones hermanos, Amaru Kaisapanta para siempre, felicitaciones por el proyecto. Excelente escucharte, Amaru Kaisapanta, gracias desde Barcelona, tú como siempre con esos mensajes más que profundos, más que significativos, que te nacen del alma y gracias también a tus conocimientos que tienes a través de tantos años de estudio que haces cada día. Eres un embajador nuestro también, de nuestra raza y por eso queremos agradecerte por ser parte de lo que han sido estas ediciones de la feria virtual y bueno, ¿qué le parece con su Miguel? Pues qué buen mensaje, creo que dice claramente, tenemos que estar los ecuatorianos unidos, somos un solo puño, tenemos que apoyarnos, esta feria es increíble para eso, para apoyarnos, para publicitar todos y pues qué bueno que hay que meternos a la página web cartoonecuador.com y de esa manera a todos los ecuatorianos nos va a venir mejor y confiemos en un futuro mejor con esto.